Mucho gracias. Y al probarte el corazón, y de dónde quedan mis otras, y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que no estés morir en ropa. Y tú te vas rota si está bien, no dejes nada por hacer, si has venido a comprarme, lárgate, si vas a vivir conmigo, lárgate. Y tú te vas rota si está bien, no dejes nada por hacer, y si quieres que te diga qué hay que hacer, Y tú te vas rota si está bien, no dejes nada por hacer, y si quieres que te diga qué hay que hacer, te vas rota si está bien. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!